Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer la semana número 3 de Tribunometría y el tema va a ser Circunferencia Tribunométrica. Ahora, Profe, Circunferencia Tribunométrica es un tema que más o menos nos dijo que íbamos a hacer más adelante y que era necesario saber la base que les había venido enseñando todo esto, todas estas clases. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos va a ayudar a entender Circunferencia Tribunométrica, que es un tema común y usual en Tribunometría. Y no solamente en Tribunometría, se usa en álgebra, se usa en matemática 1, o sea, me refiero a matemática 1 en la universidad, y en matemática 2 también hasta matemática 3. Ahora, Profe, ¿y la Circunferencia Tribunométrica tiene una utilidad? Sí tiene una utilidad, ¿no? Profe, ¿la Circunferencia Tribunométrica con qué está relacionada? Está relacionada con ángulos, ¿no? Ángulos trigonométricos. Entonces, vamos a ir de frente al tema porque hay mucha teoría de qué hay que hablar, ¿está bien? Vamos a comenzar a hablar sobre qué es un arco, ¿no es así? Profe, arco ya hemos visto, ¿no es así? ¿Qué es un arco, Profe? Un arco es la longitud, ¿no es así? La longitud es una circunferencia, o sea, supongamos que yo digo esto, ¿no? ¿Qué es el arco? Es la trayectoria descrita por un punto al desplazarse sobre una curva, en un determinado sentido. Estos arcos poseen un origen y un extremo. Supongamos que acá tenemos P, dice que es el origen, y A es el extremo, o sea, ¿esto de acá, Profe, es un arco? Sí, porque es una curva, ¿no? Es una curva, y al parecer, al parecer, forma parte de una trayectoria, ¿no? Que sería todo esto. Ah, ya, Profe, o sea, ¿eso viene a ser un arco? Sí, eso nada más. Ahora, si hablamos en una circunferencia, también hay arcos, ¿no es así? Arcos orientados, que yo de repente en esa circunferencia puedo decir este es mi punto de origen y este es mi punto final, o sea, mi origen y mi final. ¿Y qué forma? Un arco orientado, con una dirección desde P hasta Q. Y formamos un ángulo beta, obviamente, ¿no? Ahora, Profe, siguiendo con un poco la teoría de esto, vamos a hablar de la circunferencia canónica. La circunferencia canónica es la más usada, o sea, la fórmula general de una circunferencia canónica, ¿cuál es? X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Ahora, cuando ustedes lleven geometría analítica, van a hablar ya sobre esta fórmula, ¿no? Que es un poco más general, por eso se llama circunferencia canónica. Esta es una circunferencia, o se le llama ecuación de la circunferencia. A esto de acá se le llama ecuación de circunferencia. A esto de acá se le llama circunferencia canónica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque su centro, ¿dónde está? En el punto de coordenada, ¿no? Acá. En ese puntito de coordenada, en el centro, ahí está su centro, ¿no? Ubicado. ¿Está bien? Entonces, profe, por esa razón de ambas circunferencias canónicas, sí. Y, por ende, su fórmula también es así. Ahora, profe, pero hay algo muy curioso. X, ¿qué viene a ser? Esta zona, ¿no? Y, ¿qué viene a ser? Entonces, las abscisas y las ordenadas, profe, ¿están relacionadas con el radio? Obviamente que sí. Profe, ¿el punto X y el punto Y, de qué sería? Del punto de la circunferencia. O sea, que puede ser este punto, este punto, este punto, este punto. Todos esos puntos cumplen esta condición, ¿no? Pero hay que tener en cuenta y decir, profe, ¿pero cuánto vale el radio acá? Vale 3. ¿Y cómo usted lo puede saber? Porque tú dices, ¿cuánto vale este punto? 0,3. O sea, esto es el punto 0 y toda esta altura vale 3. Por lo tanto, el radio vale 3. Acá igualito demuestra que es 3,0, o sea, el radio vale 3. ¿No? El radio vale 3 y el radio vale 3. Entonces, ¿qué dice la fórmula? X al cuadrado es el cuadrado, que es igual a radio al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado. Bueno. Ahí está. Entonces, así puedes sacar la fórmula, o de repente, con la fórmula, puedes deducir esto. ¿No? Con la fórmula puedes dibujar tu circunferencia. Entonces, ¿sí? Lo mismo sucedería acá. ¿No? Otro ejemplo. ¿Qué pasaría, profe? Acá te dicen que completemos. A ver, completemos. Te dan la fórmula. Mira. Te dan la fórmula. Te dicen, X al cuadrado, O al cuadrado es igual a 4. Pero, profe, es que 4 es igual a 2 al cuadrado. Y si yo me acuerdo a la fórmula, es R al cuadrado. O sea, R al cuadrado. ¿Cuánto vale radio? 2. Ahora, profe, si radio vale 2. No. ¿Yo qué puedo decir? Ah, entonces, esto de acá vale 2. Por lo tanto, esto es 2,0. ¿Esto qué es? Ah, profe, esto vale 2. Entonces, esto sería 0,2. Porque en el eje Y, la altura es 2. Por lo tanto, acaba 2. Recuerda que acaba X, Y. X, Y. ¿No? Todos sabemos ubicarlo juntos en cuadrado. Supongo. Ahora, en el caso, esto es negativo. Por lo tanto, acá sería 2 también. Pero para los negativos, en el eje X. Entonces, sería menos 2,0. Y acá sería negativo para el lado del eje Y. O sea, sería 0, menos 2 para el lado del eje Y. ¿Ya está? ¿Ya completamos? Fácil. No sé si. Fácil. Ahora, como le digo, estamos con el tiempo. Porque hay mucha teoría. Hay mucha teoría. Entonces, necesito avanzar un poco rápido. Profe, ahora, vamos a hablar sobre arcos en posición normal. Fíjese muy bien. ¿Qué es un arco en posición normal? Son arcos orientados, determinados en una circunferencia canónica. O sea, como origen en el semieje positivo de las abscisas como el punto A. Mostrando, en gráficos junto a los arcos en posición normal pueden ser generados en sentido antihorario positivos o en sentido horario negativos. Recuerden eso, el sentido horario de un arco que va a ser positivo y el sentido horario que va a ser negativo. Nunca se olviden eso. Eso siempre está relacionado. Ahora, profe, acá tenemos una circunferencia. ¿No es así? Luego decimos ya, acá un paro que acá está. Luego, este ángulo de acá, profe, que es de A a M. ¿Se acuerdan del concepto? ¿Cómo se le llamaba? Un arco orientado. ¿No es así? Un arco orientado. Entonces, este arco orientado de A a M, ¿qué va a ser? Va a tener un ángulo. Va a ser el ángulo valer. Ya, profe, pero acá también veo otro. Mira, de A hasta N. Un arco orientado también, ¿no? ¿Y qué ángulo forma teta? Ya, para acá. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Que alfa y teta son arcos en posición normal. ¿Por qué? Porque comienzan de acá. Ah, siempre que se comience de esa parte del origen, siempre se le llama el origen del semieje positivo, ¿no? Que dice acá, ¿no? Entonces, cuando un arco empieza en posición normal, comienza desde acá. Desde aquí. ¿Está bien? Listo. Y recuerden algo. ¿Cuál es sentido antihorario? O sea, este sentido es positivo. ¿Cuál es sentido horario? Este sentido horario. ¿No recuerden que el sentido horario es así? ¿El sentido antihorario cómo es? Así. ¿No? Listo. Entonces, en este sentido horario, por lo tanto, es negativo. O sea, ¿el ángulo qué es negativo? El ángulo de alfa qué es positivo. Ahora, dice, M y N son extremos de los arcos alfa y teta respectivamente. Claro, ¿no? Los extremos, ¿quiénes son? La parte final. ¿No es así? De los arcos. Nada más. Ahora sí vamos a hablar, después de esta teoría, porque es una parte teórica, vamos a hablar ahora sí de la circunferencia pironométrica. Recién vamos a hablar de la circunferencia pironométrica y cuáles son sus características. Para comenzar, profesor, la circunferencia pironométrica, ¿qué es? Es aquella circunferencia canónica, cuyo radio es igual a la unidad del sistema. Se pueden notar las siguientes características. Miren, en la circunferencia canónica se hablaba de radios distintos, ¿no? En este caso ya no. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula en este caso va a ser así. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué? Porque el radio cuánto va a valer 1. Cuando hablemos de circunferencia pironométrica, el radio vale 1 siempre. Por lo tanto, ¿cómo van a ser sus puntos de coordenada? 1,0, 0, menos 1, menos 1, 0 y 0,1. ¿Está bien? Creo que ya sabemos por qué son así, es por el subradio, ¿no? Listo. Ahora vamos un poquito a trabajar con nuestra circunferencia pironométrica o CT. Se le llama también CT, ¿no? Abre el veado, también le dicen CT. A ver, ¿cómo está tu CT? Dicen, ¿no? A ver, en el ACT, ¿qué se hace? Entonces, estas iniciales traen de recordar qué significan, ¿no? Circunferencia pironométrica. Ahora, profe, usted dijo que de este punto de acá comienza el origen de los arcos, ¿no es así? Así es. Entonces, de este punto hasta M está formando un arco orientado, ¿no? En el sentido antihorario. Y ya este punto hasta el punto N está formando un ángulo orientado alfa, o un arco orientado alfa. ¿Ya? Entonces, ya hemos descubierto estas dos cosas, ya hemos hablado sobre eso. Ahora, vamos a ver algo importante. Cuando tú, esto de acá, este extremo, lo unas con tu centro, ¿qué vas a hacer? Te vas a dar cuenta que este ángulo también vale theta. Eso es geometría, ¿no? No sé si hay en su circunferencia, supongo. Profe, cuando un arco mide theta, ¿cuánto mide el ángulo central? ¿Cierto? ¿No? Entonces, esa es propiedad. Acá es lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo. Entonces, eso ya creo que lo deben saber, ¿no? Su profe geometría es del centro. Y recuerden que cuando es antihorario es positivo, el theta es positivo, y cuando es horario, el alfa es negativo. Ahora, vamos a entrar un poquito más en la parte teórica. Miren, se sabe que por observación que la razón trigonométrica de theta es radianes, ¿qué va a ser igual a razón trigonométrica de theta? ¿Por qué? Porque tú tienes que asumir que tu ángulo está en radianes. Cuando tú estés en trigonometría, cuando hables de pi medios, por ejemplo, tú ya asumes que están radianes. Lo asumes. ¿Está bien? Pero cuando estás en geometría, no. ¿No? Cuando estás en geometría con toda la pi, 3,1416. Es muy distinto. Así que hay que reconocer en dónde estamos. Entonces, ¿esta propiedad para qué te lo ponen? Para que no te confundas, ¿no? Que estos son dos radianes. Cuando hables de tangente de 2, es que es tangente de 2 radianes. No significa que es tangente del número 2A. No, sino de 2 radianes. ¿Está bien? A veces te pone tangente de 2, pero tú asumes que están radianes. Se supone. ¿Está bien? Listo. Entonces, sigamos, sigamos, chicos. Ya con esta va a ser la última parte, que son las líneas trigonométricas. Con eso ya culminamos con la teoría. Pero usted nos habló y nos dijo que no debíamos memorizarnos. ¿No? Que no debíamos memorizar los puntos de coordenadas. Claro que no. ¿Por qué? Porque tienen que aprender cuál es la dirección del seno, del coseno, de la tangente, de la cotangente, secántico, secante. Ahora, les voy a enseñar del día de hoy algunas de las líneas trigonométricas para que tengan una noción. Ahora, miren, la línea trigonométrica del seno, ¿cuál va a ser? Es el segmento determinado por la perpendicular trazada desde el extremo del arco, consignado hacia el eje de las abscisas. ¿Cómo, profe? O sea, no entiendo. ¿Qué está hablando? ¿No? A ver, acá tenemos una circunferencia trigonométrica. ¿Está bien? Entonces decimos, profe, esta circunferencia trigonométrica, ¿cuánto es su radio? Uno. Entonces, vamos a poner los puntos. Profe, ¿este punto cuánto valía? Uno coma cero. ¿Cuánto valía este punto? Cero coma uno. ¿Cuánto valía este punto, profe, de acá? Menos uno coma cero. ¿Es importante saberlo? Sí. ¿Y este punto acá cuánto vale? Cero coma menos uno. Va acá, profe. Listo. Ahora, el problema, bueno, no el problema, sino la teoría me dice, profe, que el segmento perpendicular trazado desde el extremo del arco considerado hacia el eje de las abscisas, o sea, lo de acá, va a ser que cosa, el seno. O sea, profe, esta altura de acá, que se proyectó desde M hasta el eje de las abscisas, es el seno. Sí, ¿el seno de quién? El seno de este arco de acá, o sea, seno real. ¿Qué sí? ¿Sí? Esa altura perpendicular que tú ves, es el seno de B. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, mira, hasta el beta, hasta el beta por acá, ¿qué sería esto? Seno de, seno de beta. ¿Se dan cuenta? El seno de beta. Ah, que sí, nada más, profe, sí, nada más. Ahora, o sea, profesor, las perpendiculares son así, sí, las perpendiculares que tú traces van a valer el seno del ángulo o del arco que estás trabajando. Entonces, ese es el concepto. Ahora, profe, acá en la parte de abajo, lo mismo, sí, lo mismo. Este es un ángulo de beta. ¿Cuánto sería esto? Seno de beta. Seno de beta. ¿No es así? O sea, PS vale seno de beta. Acá también te dicen, ¿no? MR, ¿cuánto vale? Seno de alco, positivo. NT, ¿cuánto vale? Seno de beta, positivo. Y PS, seno de beta, negativo. ¿Por qué negativo? Porque su ángulo es negativo. No te olvides que está en ese cierto horario. Digo, horario, por lo tanto es negativo. Entonces, ¿esa es la propiedad? Sí, nada más. Es así. Es sencillo. Ahora, profe, pero me dice, debe notarse además que las líneas triodométricas del seno pueden ser trazadas para cualquier arco de beta, verificándose así que el seno de beta está desde menos uno hasta uno, ¿no? O sea, ¿el seno de beta máximo cuánto puede valer? Uno. ¿El seno de beta mínimo cuánto puede valer? Menos uno. Ahora, profe, una consulta. Y el OB, ¿qué viene a ser? ¿También es un arco? O sea, ¿es un seno? Claro, ¿es el seno de qué? De 90 grados. ¿Y qué refleja eso? El uno. Por eso, cuando te dicen seno de 90 grados, ¿quién es? El que está a la derecha. O sea, en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque son perpendiculares en seno. Es perpendicular. Por eso siempre es en la derecha, ¿quién es el seno? Y la izquierda, yo les digo que era el coseno, ¿no? Y eso ahorita vamos a hablar. ¿No? Ahora, profe, ¿qué pasa si me olvido que son perpendiculares? No te olvides. ¿Por qué? Porque si sabes estos puntitos, si se sabe, profe, usted me dijo que era coseno. Esto era seno. Este era coseno y seno, ¿no? Este es de 0 y este es de 90 grados. Profe, acá el seno es 0, acá el seno es 1. O sea, aumenta. Claro, mira, este puntito es el seno de 0. Luego aumenta, 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 aumenta y llega acá y se vuelve 1. Entonces, nunca te vas a olvidar que es así. Nunca. ¿No? Porque va a aumentar la línea, se hace más grande, más grande y luego se achica, se achica, se achica y se vuelve 0 otra vez. Luego aumenta, aumenta, aumenta. Se vuelve, ¿qué cosa? Esa es menos 1, luego se achica, se achica, se achica y se vuelve a 0 otra vez. ¿No? ¿Listo? Entonces, creo que de esa manera te puedes acordar. Y ahora, para un punto de recordar con el coseno, vamos a entrar al tema de líneas trigonométicas del coseno. Pero, a ver, el seno era perpendicular. ¿El coseno, qué va a ser? Horizontal. ¿No? Ahora va a ser perpendicular, trazado hacia dónde? Hacia el eje de las ordenadas. ¿No? En el anterior caso era así. A las abscisas, a la base de las ordenadas, o sea, el eje Y. ¿No? Supongamos, acá tenemos el alfa, ¿no? El ángulo alfa. ¿Qué hacemos? El arco lo trazamos del punto extremo hacia la perpendicular, así. ¡Pah! ¿Y eso sería qué cosa? El coseno de alfa. El de acá. Profe, todo esto hasta acá, beta. ¿Cuánto vale este punto perpendicular acá del eje? Esto vale seno. Digo, coseno de beta. ¿No? Así, profe, sí. Y ahora, profe, de acá a acá. Lo mismo. ¿Esto cuánto vale? Coseno de theta. Ahora, hay que tener cuidado. ¿El coseno de theta qué es? Negativo. ¿No es así? El coseno de theta va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en el sentido anti, antionario. Así, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, ¿qué digo? Por último, el coseno de theta va a estar de menos uno a uno. O sea, es muy parecido, ¿no? Es muy parecido al seno de theta. Entonces, el coseno de theta es máximo, uno, y el coseno de theta mínimo es menos uno. Ahora, como se dan cuenta, es fácil reconocer, ¿no? Línea trigonométrica del seno perpendicular a las ejes de abscisas, ¿no? O al eje X. Y el coseno de theta es perpendicular, ¿a quién? Al eje Y. Nada más. Ahora, si hablamos de uno más, vamos a hablar sobre las líneas trigonométricas extras, ¿no? Pero vamos a ver unos pequeños ejemplitos, a ver, para quedarnos. Y vamos a hablar de algo extra más. Como les dije, la teoría va a ser un poco extensa, pero necesaria. Nos va a ayudar bastante para la academia y también para la universidad. Ahora, entonces, veamos. En este caso, vamos a observar que hay arcos que tienen medidas en radianes, ¿no? Entonces, miren, en algunos casos habrá necesidad de ubicar arcos cuya medida sea un número entero. Y se recomienda en esos casos tener en cuenta la siguiente ct. Entonces, esta es una más o menos, digamos, ¿cómo les puedo decir? Un aproximado. ¿Hasta bien? Mira, escuchen bien, ¿verdad? Profe, ¿por qué pone números? Ustedes saben cuánto vale pi, ¿no? Pi, ¿cuánto vale el número? 3,14? 16, ¿no? Aproximadamente. Porque no vale 16, sino vale 15, 9, no sé qué más. Pero sigue. No, pero siempre se le dice 3,1416. Ahora, ¿por qué digo esto? Profe, usted en radianes, ¿cuánto dijo que valía cero grados? Cero. ¿Cuánto valía 90 grados en radianes? Pi medios. ¿Cuánto valía 180 grados en radianes? Pi radianes. ¿Cuánto valía 270 grados en radianes? 3,5. Y profe, si dábamos toda una vuelta, era 360 grados, o sea, 2. ¿Por qué menciona esto? Porque, mira, si tú lo quieres pasar a un número, diríamos, pi medios, ¿cuánto es? 3,14169 entre 2, 1,57. O sea, por suerte, ¿este punto también vale 1,57? Sí. Ah, que sí, me voy a decir, sí. Puede valer ese valor, porque pi también vale esto, pues. Entonces, numéricamente no podemos trabajar así, claro que sí. Ahora, pi valía 3,14. Acá está, mira. Por eso acá dice 3,14. Por eso acá dice 4,71. ¿Por qué? Porque 3 pi, o sea, 3 por esta cantidad entre 2, te da qué? 4,71. Y la vuelta, que sería 3,14 por 2, sale 6,28. Entonces, aproximadamente cada punto vale eso. Y creo que es fácil saber su valor de cada uno, ¿no? Entonces, ¿es importante que lo tengas en cuenta? Sí, porque a veces te pueden preguntar, el seno de 3 es mayor que el seno de 4. Y tienes que saber ubicar dónde está el 3 y dónde está el 4. Mira, el 3 está acá, ¿no? Porque está entre 1,57 y 3,14. Obligatoriamente va a estar todo hasta acá. Y el 4 va a estar acá, ¿no? Que va a pasar un poco. Entonces, eso vamos a ver con problemitas para un poquito entender un poco mejor. Entonces, ahí tiene un pequeño ejemplo del por qué. ¿Por qué es así? Ahora, veamos a la parte importante, que son generalidades, ¿no? Donde tenemos que representar ángulos de manera general, ya no de manera particular. Ustedes, chicos, cuando trabajen con arcos o con ángulos más generales, van a explicar trabajar con ese tipo de ángulos, ¿no? Entonces, que representen no solamente a un ángulo, sino a muchos ángulos. Entonces, por lo tanto, estos ángulos que ustedes ven acá son generales. Porque n cumple con las condiciones necesarias. O sea, mira, cuando n vale 0, 2 por 0, 0 por pi, 0, 0 grados. ¿Está bien, no? Cuando n vale 1, recuerden que el n tiene que ser entero. n vale 1, 2 por 1, 2pi. Ah, mira, cumple también, este punto tiene 2pi. Si n vale 2, 2 por 2, 4pi. Ah, verdad, 2 vueltas vale 4pi. ¿Y lo mismo con la de acá? Entonces, estos de acá son las formas generales de cada punto, ¿no? No importa cuántas vueltas des, esto siempre se va a cumplir. ¿Está bien? Es una fórmula, una fórmula general. Sirve, claro que te va a servir. ¿No? Más adelante te va a servir y ahora también te puede servir. ¿Está bien? Y si otros tenganlo en cuenta, ¿no? Ahí lo tienen en PDF, si es que le va a servir bastante. Por último, decimos, profe, si nos preguntasen para qué valor de teta se cumple, de que seno de teta es igual a cero, tendríamos que decir que para que seno de teta sea igual a cero, teta debe ser un arco en posición normal, ubicando su posición terminal en A. O sea, va a ir acá. Por lo tanto, teta, ¿qué sería igual? Uno podría decir, por simple lógica de cosa. Profe, a ver, usted dijo que esto era 1,0. Y que esto era menos 1,0. No sé, ¿sí? Y yo me doy cuenta que el seno de cero grados vale cero. Y que el seno de pi vale cero. No sé, ¿sí? O sea, solamente va a ser seno de cero y seno de pi, o bueno, seno de 180 grados. Los únicos que cumplan que sea cero. ¿Serán las únicas posibilidades? No, porque de repente yo quiero dar una vuelta y digo, pero seno de dos pi teta es igual a cero. ¿No? Seno de dos pi teta es igual a cero. Y si yo sigo dando una vuelta hasta acá, digo seno de cinco pi medios es igual a cero. No, digo seno de... Claro, está bien. Seno de cinco pi medios es igual a cero. ¿No? Entonces, aunque sería tres pi, ¿no? No, sería tres pi, seno de tres pi. Sería seno de tres pi. Sería seno de tres pi teta es igual a cero, ¿no? Y puedo seguir dando vueltas, 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 vueltas. Por esa razón, uno no puede admitir un solo valor o una sola posibilidad. Entonces, para esos casos que se hacen, se crea una forma general. Que sería que cuando teta sea igual a n por pi, ¿qué cosa va a pasar? El seno de teta va a ser cero. Y tú puedes corregular. El seno de n pi siempre va a ser igual a cero. ¿No? Considerando que el n perdía dos enteros. O sea, cuando n vale cero, cero por pi, cero grado. Cero de cero, cero. Cuando n vale uno, uno por pi, pi. Ceno de pi, cero. Ah, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre se tienen que a veces dar respuestas así, ¿no? No siempre se acostumbren a los numeritos, ¿no? No siempre van a ser una respuesta. De repente, alguna vez ustedes han visto la variable n, ¿no? La variable n como una posibilidad. Y por último, chicos, vamos a hablar de la línea cronómica de la tangente, ¿no? Que también es usada. Ahora, en el caso de la tangente, profe, ¿cómo se halla? Entonces, para este caso tienes que trazar una perpendicular en el eje X. Así. ¿Está bien? Pero, una tangente, ¿no? La tangente, ¿qué es? Es un punto que pasa por la circunferencia, ¿no? Que corta un punto de la circunferencia. Ahí está. Entonces, este, esta es una tangente TQ. Tú trazas y luego dices, profe, esta de acá es el arco TETA. Entonces, voy a prolongar del centro hasta por acá, hasta este punto, ¿no? Que pase justo por ese punto extremo y choca acá. ¿Eso para qué me sirve? ¿Para qué creen que me sirve? Para definir que esto va a ser cosa. Mi tangente de quién? De TETA. ¿Está bien? Ah, profe, de esa manera sí. Ahora, profe, ¿y cómo puedo saber de este ángulo beta? Lo mismo. Unes el centro con tu extremo y prolongas, 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 prolongas hasta acá. ¿Y cuál va a ser el tangente de beta? Desde A hasta Q. No sé, ¿sí? Eso va a ser. Profe, ahora, ¿yo cómo sé que es positivo o negativo? Fácil. Porque yo digo, ¿la tangente de beta es positivo en el primer cuadrante? Sí. ¿La tangente de beta es positivo en el segundo cuadrante? No. Por lo tanto, tangente de beta es negativo. Tangente de beta es positivo. Y, profe, y el alfa es acá, sería por acá, pa, 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 y sería negativo. También, ¿no? Porque es un ángulo en sentido o en sentido horario. ¿Listo? Entonces, de esa manera, prolongando, los puntos, se hallan los valores. Se hallan los valores. Ahora, profe, ¿de dónde a dónde va la tangente? De menos infinito a infinito. ¿No? Es mucho más variable la tangente, ¿no? La tangente no tiene máximo ni mínimo conocido. ¿No? No tiene máximo ni mínimo conocido. ¿Listo, chicos? Entonces, ese tiempo para la parte teórica, haga un pequeño resumen, ¿está bien? De la ecuación de la secuencia filonométrica, ahí la tiene. Las líneas filonométricas están acá, ¿no? Seno, coseno, tangente, ¿no? Ahí está ubicado, ahí está, ms que es igual, seno de teta, ¿no? O seno de teta, debería que ser acá, ¿no? Seno de teta, acá está mal, acá es seno de teta. Y, bueno, ahí ustedes lo corrigen. Y cm que es igual, coseno de teta, ¿no? Y ya t que es igual, tangente de teta, ¿no? Nada más. Entonces, hasta ahí sería la parte de la teoría, chicos. Bueno, chicos, entonces comencemos con los ejercicios, ¿no? Ya saben cuál es su tarea. Su tarea es copiar la solución con la explicación de los ocho ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, ¿está bien? Listo, entonces vamos a comenzar con la teoría ya hecha. Ya sabemos más o menos cómo se trabaja, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con la pregunta número uno, la ejercicio uno que nos dice. Entonces, indica si es verdadero o falso según corresponde, ¿no? Primera proposición, nos dicen seno de 40 grados es menor que seno de 100 grados. Según nos dicen que seno de 200 grados es mayor que seno de 290 grados. Entonces, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que tienen que hacer es dibujar su CT, ¿no? Su circunferencia trigonométrica. Entonces, vamos a dibujar, ¿está bien? Vamos a dibujar e interpretarlo. Porque, ¿cómo yo sé cuál es mayor, seno de 40 o seno de 100? Esa es la gran pregunta que ustedes de repente están haciendo. ¿Se puede hacer con la CT? Sí. Entonces, ya más o menos sabemos la teoría. Entonces, ya podemos plantear mejor esto. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a dibujar nuestro par ordenado. Entonces, sí, porque saben que una CT está bien, pero un par ordenado aproximadamente sería así. Entonces, para comenzar tenemos que ubicar nuestro eje X y nuestro eje Y. Es importante, sí, para recordar. Para recordar que este es el eje X y este es el eje Y. Ahora, profe, si están diciendo seno de 40 grados, seno de 100 grados. Lo primero que tienes que hacer es dibujar 40 grados. ¿Cómo es 40 grados? Entonces, primero decimos, comenzamos de acá, dibujamos hasta acá. O sea, que hasta dónde llegaría 40 grados. Está por acá aproximadamente. ¿Está bien? El arco de 40 grados llega hasta ahí. Ahora, si dibujamos el de 100, hasta acá es 90. Y hasta por acá sería 100 grados. Entonces, hasta por acá sería 100 grados el arco. Entonces, ¿sí? Ya sabemos los ángulos, ¿no? 0 grados, hasta acá es 90, hasta acá es 180, hasta abajo es 170, y hasta acá es 360. Entonces, sí, estamos hablando de los arcos, obviamente. Ahora, profe, pero seno de 40, ¿qué es igual? ¿Se acuerdan de la teoría? Era la perpendicular al eje X. Entonces, ¿esto qué sería? La perpendicular. Sería la perpendicular. Entonces, trazamos una perpendicular y decimos, profe, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser seno de 100 grados. Ya. Luego, trazamos acá otra perpendicular para saber cuál es el seno de 40, ¿no? Recuerden, siempre el seno es perpendicular al eje X, ¿no? Trazamos y acá sería el seno de 40, ¿no? Ahora, acá nos queda todo. Tienen que preguntarse, profe, ¿el seno es positivo en el cuadrante? Porque 40 grados en el cuadrante. Sí, positivo. Entonces, no le cambias nada, lo dejas así. Segundo, profe, ¿el seno de 100 grados es positivo en el segundo cuadrante? Sí, el seno sí es positivo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, lo dejas así. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Dos cosas. Que el seno de 100 grados es positivo y que el seno de 40 es positivo. Es la primera. Y lo segundo es que la altura del seno de 100, o sea, esta altura representa la medida del seno de 100. Esta altura de acá representa la medida del seno de 40. Entonces, ¿quién es mayor? Seno de 100 o seno de 40, por medida de altura. Ah, es más grande que el seno de 100, profe. Por lo tanto, seno de 100, ¿qué es? Mayor que el seno de 40. Entonces, la primera que sería, verdadero. ¿Por qué? Porque te dicen que el seno de 40 grados es menor que el seno de 100 grados. Y eso es verdadero. Listo. De esa manera se demuestra. Nada más. Entonces, tienes que tener cuidado con los ángulos. Con los ángulos. Tienes que dibujarlo bien. Los 100 grados están por ahí. Bueno, 40 están por acá. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a borrar lo que está acá. Y vamos a hacer el segundo ejemplo. Ustedes tienen que copiar eso, obviamente. Yo simplemente voy a aprovechar que ya tengo la circunferencia. Y voy a hacer el segundo ejercicio. ¿Qué te dicen en el segundo? Seno de 200 grados es menor que seno de 290 grados. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar un grado. 200, profe. 0, 90, 180, por acá está 200. Entonces, por aquí. Por aquí está 200 grados aproximadamente. Seguimos. 200, 270 grados. Y por acá estará 290. Por ahí estará 290 grados aproximadamente. Entonces, ¿qué dice la teoría? Perpendicular a la eje X. O sea, el ángulo está acá. La perpendicular por acá. ¿Y esto qué sería? El seno de 200 grados. Y acá en el otro caso, profe. Trasamos la perpendicular. ¿Y qué sería? Seno de 290 grados. O sea, en la perpendicular siempre es el seno de la teoría que hemos visto. A la eje X, ¿no? A la eje X. Ahora, profe. Usted dijo que tenemos que ver. ¿El seno es positivo en el tercer cuadrado? ¿No? No. Entonces sería negativo. Entonces, tengan en cuenta. ¿El seno de 200 grados qué es? Negativo. Entonces, tu resultado va a ser negativo. ¿El seno de 290 grados qué es? Negativo. ¿Por qué? Porque en el cuarto cuadrante también es negativo el seno. Entonces, los dos son negativos. ¿Por qué es importante decir que es negativo? Porque si te das cuenta, la altura del seno de 200 grados es más chiquita. Y la altura del seno de 200 grados es más grande. Pero los dos son negativos. Y se acuerdan que cumplen. A ver. ¿Quién es mayor? ¿Menos 2 o menos 8? Menos 2, ¿no? En los negativos, los menores valores negativos son mayores que los mayores valores negativos. ¿No es así? Menos 4 es mayor que menos 100. ¿No? Eso cumple los negativos. Entonces, si yo te digo que el seno de 290 grados es más grande de altura. O sea, ¿qué significa? Que negativamente es mayor valor. Y seno de 200 grados, como es un negativo, pero con más chiquito, ¿quién es mayor? ¿No? El que es mayor sería seno de 200 grados. ¿Por qué? Porque imagínate que este menos sea, pues no sé, pues un menos. Menos 2, menos 1 medio. Un menos 1, ¿eh? Imagínate. Estoy diciendo cualquier cosa. Y seno de 190 grados, imagínate que su altura valga menos 3. ¿Quién es mayor? Menos 1, pues, ¿no? O sea, seno de 200, seno de 200 grados. Estoy poniendo una suposición, ¿no? Una suposición. ¿Está bien? Para que lo entiendan. Entonces, guíate de las alturas. ¿No? Altura chiquita, negativa. Va a ser más grande que altura negativa. Altura más grande, negativa. Pero, segundo pregunta. ¿La altura puede ser negativa? No. Pero el seno sí. ¿Está bien? Entonces, no se olviden. Entonces, ¿acá qué sería? Verdadero, ¿no? Seno de 200 grados, muerte. Seno de 200 grados, verdadero. ¿No? Listo. Entonces, todo lo que se ha enseñado se está aplicando. ¿Está bien? No hay nada que no se esté haciendo. Entonces, eso también lo copian y lo explican, por favor. ¿Sí? Listo. Vayamos al ejercicio número 2. Vamos a usar esta misma grafica para no estar haciendo otras. Veamos. ¿Qué dice la 2? Indica si es verdadero o falso, si no corresponda. Coseno de 70 grados es mejor que coseno de 340 grados. Vamos a ver. Entonces, primero dibuja los ángulos. ¿No? Ubícate acá. Y decimos, a ver. Hasta acá es 90, pero 70 sería un poquito más atrás. Vamos a ver por acá aproximadamente. Sigamos. 340. Esto sería hasta 180, 270. Acá es 360, ¿no? Una vuelta completa. Pero, 340 sería un poquito por acá, ¿no? Por ahí. Entonces, sería por ahí 340 grados. Pero, ¿el coseno qué es igual? ¿El coseno es igual a la perpendicular respecto a quién? Al eje Y. O sea, el 70 grados sería superperpendicular al eje Y por acá. ¿No? Aproximadamente, ¿no? Una perpendicular aproximada. Ahí está. Esta medida perpendicular que es el coseno de 70 grados. ¿Está bien? Esa perpendicular. Y si tú quieres salir a la perpendicular de 340 grados, ¿cómo sería el eje Y? Por acá, ¿no? Por acá se traza su perpendicular, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Voy a bajito. Ahí, ¿no? Ahí está. Superperpendicular. Entonces, ¿esta medida qué es? Coseno de 340 grados. Ahora, lo siguiente que tienes que pensar es... ¿Coseno es positivo en el primer cuadrante? Obvio que sí. Entonces, esta medida es positiva, ¿no? O el valor de coseno de 70 es positivo. ¿Ya? Coseno de 340 grados es positivo en el cuarto cuadrante. También el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces, eso me lo ponen, ¿verdad? Acá me ponen en qué cuadrante está, en qué cuadrante está y si es positivo. O negativo. Acá también. Esa es la explicación que me pueden dar. ¿Cómo me pueden explicar? Poniéndome el cuadrante, ¿no? Ese, por ejemplo, el primer cuadrante, positivo. Así me pueden poner. Seno de 100 grados, segundo cuadrante. ¿El seno qué es? Positivo. ¿No? Acá cómo podrían ponerlo. 200 grados sería tercer cuadrante. Ya saben, ¿no? Entonces, así me lo explican, cada uno de los casos que están haciendo, ¿saben? Es una explicación. De esa manera me lo pueden explicar. Entonces, yo estoy mencionando y hablando. Ustedes vayan señalando, ¿está bien? Listo. Entonces, es una explicación sencilla. Me voy a explicarlo de otra manera, creo. Ahora, entonces, como les decía. Coseno de 70, profe, es positivo en el primer cuadrante. ¿No? Y coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, los dos son positivos. Entonces, yo digo. ¿Qué altura es mayor? ¿La de acá o la de acá? Profe, el de coseno de 340 es mucho más grande. Por lo tanto, ¿qué significa? Como es más grande, es mayor. ¿No? Como los dos son positivos, puedo decir, como la altura es mayor. Entonces, va a ser más grande que él. Entonces, coseno de 340 grados es mayor que coseno de 70 grados. Por lo tanto, sería falso acá. Porque dice lo contrario. Dice que él es más grande que él. Es imposible. Entonces, es imposible. Entonces, me explican eso, por favor. Me ponen una explicación breve de eso. Porque eso va a ser. Ya saben cómo, ¿no? Señalando. ¿Sabes? Señalando por una flecha. Ahora, coseno de 100 grados y coseno de 190 grados. Vamos a compararlos. Primero, ubicamos. Profe, 90 hasta acá. Hasta acá sería 100 grados. Entonces, ¿sí? Entonces, 190 hasta dónde sería. Profe, 190 sería, a ver, hasta 180 por acá. Y hasta acá, hasta 190. ¿No? 190 sería por ahí, aproximadamente. ¿No es así? Entonces, no se olviden. Cuando hablamos de coseno, tenemos que hablar de perpendicular al eje Y. Entonces, acá nomás sería. Super perpendicular de R100. Sería esto. Y super perpendicular de R190, el eje Y sería esto de acá. Esta altura que va por acá, por acá. Ahí está. ¿Esto qué es? Coseno de 100 grados. Eso es chiquitito, ¿no? Esa altura chiquitita que se atrasaba. Y este coseno de 190 sería el valor. ¿No? No es negativo. ¿Está bien? No es negativo. Ustedes saben que una distancia no es negativa. Pero el valor del coseno sí es negativo. Pero es representativo. ¿Está bien? Listo. Ahora. Profe, ¿el coseno es positivo en el segundo cuadrante? No. Por lo tanto, es negativo. O sea, el valor que te va a salir de coseno de 100 grados va a ser negativo. El coseno es positivo en el tercer cuadrante. Tampoco es negativo. ¿Qué significa? Ah, profe. Los dos son negativos. Entonces, analizamos sus medidas. Profe, ¿quién es mayor? ¿Él es más grande, su medida? No. Es más chiquita, ¿no? Su medida es más chiquita. Y su medida es más grande. Pero ustedes ya saben. Cuando una medida es negativa, ¿no? Cuando un valor es negativo y más chiquito, va a ser más grande que una medida. Con mayor valor numérico, ¿no? Negativo. Por lo tanto, el coseno de 100 va a ser mayor que el coseno de 190. ¿Por qué? Por la propiedad, ¿no? Usted ya sabe. Ángulo negativo más chiquito va a ser mayor que el ángulo negativo, más grande, numéricamente, ¿no? Por lo tanto, eso sería falso. No es así. Porque el coseno de 100 es mayor que el coseno de 190, ¿no? Profe, es importante saber. Eso sí. Entonces, sería falso. Falso. Sería la D. ¿Sabes? Entonces, me lo explican y también señalan qué cuadrante, si es negativo, el coseno ahí, ¿no? Ya les expliqué cómo lo pueden explicar. ¿Está bien? Ya les expliqué cómo lo pueden hacer en la U. Ahora, problema número 3. En el caso de la pregunta número 3, ¿cómo lo haríamos ahora? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora, chicos, para el 3 tenemos que leer, ¿no? ¿Qué nos dice? Indica si es verdadero o falso según corresponde, ¿no? Tangente de 40 grados es mayor que tangente, así los 60 grados. Entonces, vamos a usar nuestra grafiquita. ¿Está bien? Vamos a usar nuestra grafiquita de la vez pasada. Creo que vamos a usar casi todo esto. No, ustedes ya tienen que dibujarlo para cada caso. Bueno, tienen que dibujarlo para cada caso. Entonces, veamos. Ahí está. Es así. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero dibujamos 40 grados y 260 grados. Buscamos, a ver, 0. 40 está bien por acá, por la mitad, ¿no? 40 grados estaría por ahí, aproximadamente. Ahora, 260 sería así. 40, 90, 180. Por abajo, 270. Pero por acá sería 260. Aproximadamente. Entonces, ¿ya? Listo. Entonces, estaría por ahí. Ahora, ¿pero qué dice la propiedad de la tangente? La tangente nos decía, a ver, ¿cómo se trazaba la altura de la tangente? Cuando el ángulo estaba por acá, se trazaba del centro hacia una perpendicular trazada por el punto de origen, ¿no? Entonces, tienen que trazar lo referente a eso. Ahora, por lo tanto, tengo que trazar una altura por acá. ¿Está bien? Voy a trazar una altura. Espero que nos haga la primera altura. A ver. Veamos. Tengo que trazar una altura al borde. Es decir, al borde para poder... Ahí está. Aparte, es una altura verde, ¿ya? Para que se vea notoria. Ahí está. Entonces, usted dijo, profe, que se ha trazado una altura por acá. Pero, si quiere saber el valor de la tangente, tiene que trazar una línea que pase por el origen y que pase por el ángulo. ¿No? Ahí está. Ahora, si nos desfrazamos de repente esta línea azul. ¿Qué sería ahí? Y... Ups. ¿Y qué pasaría? Que esta altura de acá, que este punto hasta este de acá, que sería la tangente de 40, la tangente de 40 grados. Esa altura es la tangente de 40 grados. ¿Ya está? Listo. Ahora, pero... ¿Y cómo trazo el de 260 grados? Lo mismo. Tiene que pasar por el punto de origen. Ahora, si se dan cuenta, profe, cuando usted traza la... O sea, por el punto de origen. ¿No? ¿Qué va a pasar? Cuando tú trazas, mira lo que sucede. ¿Dónde va a llegar la altura? ¿Dónde llegaría la altura? Mira, tiene que cortar justo con la altura. ¿No? Tiene que cortar justo con la altura. O sea, va a ser muy grande, ¿no? O sea, mira. Mira hasta dónde llega. Por acá se va a cruzar todavía. ¿No? Por acá se cruzaría. Y toda esta altura de acá... Hasta por acá, porque usted sabe que es el cruce. ¿Qué sería? Tangente de 260 grados. ¿No? De repente está un poquito mal dibujado mi ángulo. De repente es el problema. Pero, lo que sí se puede percibir, ¿qué cosa es? Que la tangente de 260 grados es más grande que la tangente de 40. Ahora, lo último que tenemos que decir es... ¿La tangente es positiva mientras es cuadrante? Sí. Entonces, es positivo. ¿Tangente de 40 es positivo en el primer cuadrante? Sí. Entonces, como los dos son positivos, ¿no? ¿Qué decimos? Ah, como los dos son positivos, la tangente de 260 grados va a ser mayor que la tangente de 40. ¿No? Entonces, ya ustedes lo dibujan, pues, un poco más bonito. Yo lo he hecho un poquito... No lo puedo calcular muy bien por los ángulos, ¿no? Pues ya ustedes lo pueden hacer un poco mejor. Entonces, ¿qué diría? La tangente de 260 es mayor que la tangente de 40. Esto sería falso, ¿no? Esto sería falso, por lo tanto. Porque dicen lo contrario. ¿Sí? Traten de dibujarlo bien. Quizás traten de acomodarlo un poquito más atrás en 260. ¿Sí? Eso les podría recomendar. Listo. Entonces, vayamos al problema número... Antiguo, al enunciado número 2. El enunciado nos dice 260 grados con 330 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer para este caso, primero ya saben que es dibujar el ángulo. ¿No es así? Dibujamos el ángulo. Entonces, vamos a comenzar. A ver, vamos a poner el ángulo 160, un cero, un noventa, 160, hasta acá 180. Entonces, 160 está por acá aproximadamente. ¿Ya? Sigamos. 330 grados. Entonces, sería 180, 270, 360. 330 está un poquito más atrás, o sea, por acá aproximadamente. ¿No? Listo. Entonces, ¿cómo hay las alturas? Fácil. De la tangente, ¿no? Porque tú ya es la tangente. Se traza una altura, ¿no? Que sea... Voy a hacer la verdecita esta vez. Ahí está. Y luego tengo que unir los ángulos. Bueno, el ángulo donde acaba, por ejemplo. Con esto. ¿No? Ahora vamos a ver. Algo así. ¿Se ven? Por ahí. Línea se traza. Y el otro caso es lo mismo. ¿No? En el otro caso sería lo mismo. Pero sería así. Por acá. No es así. Por acá. Entonces... Caería aproximadamente por ahí. Ahí caería. ¿No? Siempre donde tú trazas el puntito de tu ángulo por el eje de origen. Tiene que cruzarse con la altura que has trazado. Por lo tanto, ¿qué digo? Esa altura de acá. ¿Qué es? Tangente de... Tangente de 330 grados. Y la altura de acá, ¿qué es? La chiquita. Es tangente de 160 grados. Ahora, ¿y cómo, profe? Usted puede saber de qué es un poco más grande. ¿Y por qué no que está esto más arriba? Porque... Este es 330 grados. Entonces, si... Todo esto. Una vuelta, ¿cuánto es? 360. Entonces, ¿cuánto mide este arco? 30 grados. ¿No es así? Todo este arco mide 30 grados. Y este de acá es... Todo esto es 160. ¿Cuánto mide este arco? 20. Entonces, si este arco mide 20, este arquito, ¿cuánto desmide? 20 grados. ¿Y cuál es mayor? ¿20 grados o 30 grados? 30 grados. Por lo tanto, la medida también va acorde al ángulo. Por lo tanto, yo puedo definir que esto de acá va a ser más chiquito. ¿No? Que justo va a caer debajo. Por lo tanto, la altura tiene que más pequeña. ¿Está bien? Eso es lo primero. Entonces, puedo decir que el... Hablando numéricamente, es más grande tangente de 330 grados. ¿Qué tangente de 160 grados? Ahora, lo que tenemos que ver es si la tangente es positiva en el segundo cuadrante o no. ¿Tangente de positivo en el segundo cuadrante? No. Por lo tanto, esa tangente de 160 es negativa. ¿Tangente de 330 grados es positiva en el cuarto cuadrante? Tampoco es negativa. Entonces, profesor, ¿qué significa? Que la tangente de 330 grados es mayor numéricamente, pero es negativa. Y la tangente de 160 es más chiquita, pero negativa. Entonces, ¿quién es mayor? Tangente de 160. Ya expliqué eso, ¿no? Cuando una medida numérica angular es más pequeña, negativa, es mayor que una medida numérica más grande, negativa. Por lo tanto, tangente de 160 es más mayor. Entonces, esto sería falso. Falso. Entonces, todas son falsas, ¿no? Todas son falsas. Ahí están. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente es eso. No sé si. Básicamente es eso. Entonces, ya saben cómo explicarlo, ¿no? Me señalan y me ponen acá, ¿no? ¿En qué cuadrante está? Me ponen el primer cuadrante, por ejemplo, a es positivo. ¿No? Y entre paréntesis positivo. ¿Quién? La tangente. ¿Acá cómo me podría? Tercer cuadrante. ¿Negativo? No. Positivo también, ¿no? Y así me señalan, por favor. ¿Está bien? Esa es una explicación. Esa es una explicación que me podría hacer. ¿Listo? Está fácil. Está fácil. Veamos el problema número 4. A ver. Vamos a guardar. Mientras. Ahí está. Para el siguiente problema no voy a necesitar la altura. Porque te piden sen y coseno, ¿no? Este problema está más interesante. Porque. Ya no voy a usar. El. A ver. Vamos a moverlo. Verlo por acá. El problema número 4. Vamos a ver. ¿Qué dice? Indica si es verdadero o falso. Según corresponde. Seno de 10 grados. ¿En mágico seno de 10 grados? Vamos a ver. ¿No? Esto está un poco más fácil. ¿Por qué? Porque primero dibujemos 10 grados. 10 grados es por acá aproximadamente. En el arco. ¿No? Entonces ya sabemos el seno que es perpendicular a quién? Al eje X. Entonces este es el seno. Esa altura chiquita es el seno. ¿Y qué es esto? La perpendicular al eje Y que es el coseno. ¿No? O sea, esta perpendicular es el coseno. Entonces ponemos, ¿no? Coseno de 10 grados. Y al costado ponemos, o abajito, seno de 10 grados. Esta altura chiquita. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver. Coseno es positivo en el primer cuadrante. Seno es positivo en el primer cuadrante. Entonces no hay problema. Entonces yo digo, ¿qué altura es mayor? Coseno o seno. O sea, ¿qué distancia, no? El coseno, pues se nota a lenguas. Por lo tanto, el coseno va a ser mayor que el seno de 10. ¿No? Entonces esto sería falso. ¿Por qué? Porque el coseno es mayor que el seno de 10. Se ve a loco, ¿no? Por la distancia pequeña. ¿No? Se dan cuenta de que no es tan fácil. Entonces esto sería falso. La primera es falso. Ya saben cómo explicarlo. Ya saben cómo explicarlo. Entonces, falso. Segunda. Seno de 100 grados. Es mejor que el coseno de 100 grados. Vamos a ver. 0, 90, 90, 180, 200 hasta por acá. 200 grados. Ahí me piden seno y coseno. Entonces primero trazo la altura respecto al eje X. ¿Qué vendría a ser qué cosa? El seno. Luego trazo la altura respecto al eje Y. Que es el coseno. Entonces, ¿qué digo? Esta altura chiquita vale seno de 200 grados. Y la distancia más grande o la altura grande es el coseno de 200 grados. Ahora, pero espérate. Hay que analizar. ¿Seno qué es en el tercer cuadrante? ¿Negativo? Ah, entonces tienes que ponerlo. Acá es negativo. ¿Coseno es positivo en el tercer cuadrante? Tampoco es negativo. O sea, profe, los dos son negativos. Ah, pero el seno es más chiquito como negativo. Y el coseno es más grande como negativo. Entonces, ¿qué significa? Un número negativo más chiquito es mayor que un número negativo grande. ¿No? Entonces, seno de 200 grados es mayor que coseno de 200 grados. ¿Está bien? Está bien. Porque acá te dice que seno de 200 grados es mayor que coseno de 200 grados. ¿Qué sería verdad? Verdad. Por lo tanto sería la C. ¿Listo? Entonces, fácil. Creo que no está tan complicado. No está tan complicado estos ejercicios. Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Sabes? Me lo explica, ya saben. Ya les he explicado, creo, cómo pueden hacer una breve explicación. ¿Está bien? Vamos al problema número 5. Acá también voy a necesitar mi gráfico. Así es que lo que voy a hacer es copiarlo, ¿verdad? Voy a copiarlo. Para no estar perdiendo tiempo. Lo voy a copiar. Acá está, si me equivoco. Eso es. Y acá lo pego. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Veamos. En el ejercicio lo que tenemos que hacer sería. Indica si es verdadero o falso o se corresponda. Así dice, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Lo que tenemos que hacer en este caso. Como dicen, seno es 160 menos coseno de 160 es menor que cero. Ya. ¿Y cómo yo puedo saber? Entonces, primero hay que dibujar. 160 grados. Ubicamos, ¿no? Profe, hasta acá es 90, hasta acá es 180. 160 están por acá aproximadamente. Bueno. Primero hay que ver el seno y el coseno. Profe, el seno es la altura respecto al eje X. Y el coseno es la altura respecto al eje Y. Listo. Ya aprendiste. ¿No? Ya estás aprendiendo. Entonces, esta altura es el seno de 160. Y la otra altura es el coseno de 160 grados. Profe, ¿y cuál es positivo y negativo? Hay que ver eso, ¿no? También. ¿El seno de 160 qué es? Positivo en el segundo cuadrante. El seno es positivo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el seno de 160 es positivo. Pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, el coseno va a ser negativo. De 160 grados. Ah, mira. Entonces, vamos a pensarlo. A ver, profe. Se están diciendo que el seno de 160 grados es positivo. Pero, ¿el coseno de 160 grados qué es? Negativo. Entonces, ¿qué decimos, profe? Entonces, más, menos, menos, ¿qué es? Entonces, por ley de signos, decimos... No. O de repente, pongo un ejemplo después, ya, si es que no lo entiendes. Profe, un positivo restado con un negativo que te da. Menos por menos te da más. Más con más te da más. Si no lo entendiste, te voy a poner un ejemplo. Más 4, menos, menos 8, supongamos, ya, un positivo menos un negativo. ¿A qué es igual? 4, menos por menos, más 4 más 8, 12. ¿Qué significa? Que siempre un positivo restado con un negativo te va a dar positivo. ¿No? Pues, ley de signos. ¿Está bien? Entonces, profe, si es positivo, ¿qué significa el resultado? Si el resultado es positivo, ¿es menor que cero o mayor que cero? Los positivos que son, mayor que cero. Los negativos que son, menor que cero. Por lo tanto, como esto sale positivo, no puede ser menor que cero. Por lo tanto, es falso. Es falso. ¿No? Entonces, así me lo explican. ¿Está bien? Por lo tanto, sería falso. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Entonces, sería falso la primera proposición, por este caso. Falso. Sigamos. Problema número dos. ¿Qué te dice? Sena de 160 más coseno de 160 es mayor que cero. Ah, mira. Pero ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, no hay problema. ¿Qué dijimos? Que sena de 160 era positivo. Pero el coseno de 160, ¿qué era? Negativo. ¿Se acuerdan? Entonces, a ver. Voy a dibujarlo a loco, ¿ya? Porque ya lo borré. No, no me di cuenta. Esta era sena de 160. Esta era coseno de 160. ¿Quién era más grande? ¿No? Ese era negativo, obviamente, ¿no? Pero, ¿quién es más grande? El coseno de 160 es más grande. Negativamente. Y su medida es más grande. Entonces, dime. Seno de 160 es más chiquito. Si tú le sumas un número negativo más grande, ¿qué va a pasar? ¿Se vuelve negativo, pues, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, ¿no? Dos más menos ocho. ¿No? ¿Qué dirías? A más por menos menos, o sea, se queda dos menos ocho. O sea, sale menos seis. O sea, sale negativo, profesor. Claro. ¿Por qué? Porque la medida numérica del coseno de 160 es mayor. ¿No? Acá se ve. La altura es más grande que el seno de 160. Por lo tanto, cuando tú hagas esta operación, te va a salir negativo. ¿Y el negativo qué es? Menor que cero. No es mayor que cero. Por lo tanto, de resultado sale el negativo. El negativo es menor que cero. No es mayor. Por lo tanto, sería falso. Falso. ¿Está bien? Listo. Entonces, también hay que analizar. Son leyes de signos, ¿no? Creo que si lo saben. Bueno, si no lo saben, están recordando. Pero estoy poniendo ejemplos para que lo comprendan mejor. ¿No? Listo. Nada más. Casi todos son problemas así, ¿eh? Entonces, no creo que sigan antes. Desde el día de hoy, varios de estos casos. Vamos al siguiente ejercicio. Seno de 160. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Llema 6. Ya. Indica con verdadero o falso. Según corresponda. Te dice. Seno de 160 grados, valor absoluto. Es mayor que seno de 160 grados, valor absoluto. Entonces, profe, ¿verdad absoluto qué es? A ver. Si tú tienes el valor absoluto de un número negativo. ¿No? O sea, si. Menos 3 entre barritas. Este barritas se llama valor absoluto. ¿Qué hace? Lo vuelve positivo. O sea, si es menos 3, lo vuelve 3. Y si es positivo, lo dejo igualito. ¿Está bien? ¿El valor absoluto para qué sirve? Para volverlo positivo. Entonces, ¿qué significa? Que no importa si el seno de 200 grados es negativo. ¿Por qué? Porque al final, este valor absoluto que lo vuelve positivo. ¿Está bien? Tienen en cuenta eso. Entonces, vamos a comenzar a dibujar primero 200 grados y 290 grados para hacer las comparaciones. Entonces, decimos 200 grados, ¿dónde iría? 0, 90, 180 grados. 200 está por acá, aproximadamente. Aproximadamente. Y 290 grados. Sería 270 por acá. Y 290 está por acá, aproximadamente. ¿No? Entonces, luego que decimos, profe, la altura. Trazamos al eje X, porque te piden el seno. Entonces, trazamos la altura al eje X. Y también acá trazamos la altura al eje X. ¿Cuánto vale esta altura? Seno, 200 grados. ¿Cuánto vale la otra? Seno de 290 grados. ¿No es así? Entonces, nosotros decimos, profe, ¿el seno es positivo en el tercer cuadrante? No, es negativo. ¿El seno es positivo en el cuarto cuadrante? No, acá. Tampoco, por lo tanto, también es negativo. Pero espérate. Eso no me importa por esta vez. ¿Por qué? Porque seno de 200 grados es negativo. Se vuelve, con el valor absoluto, se vuelve positivo. Seno de 290 grados es negativo. Pero con el valor absoluto, ¿qué se vuelve? Positivo. Entonces, como se vuelve positivo, enfócate solamente en las medidas. ¿No? ¿Cuál medida es mayor? Suponiendo que los dos son positivos, con el valor absoluto. ¿El más grande quién es? Seno de 290 grados. Por lo tanto, en el valor absoluto, este va a ser mayor. ¿No? Este va a ser mayor. Por lo tanto, sería así. ¿No? Con el valor absoluto. ¿No? Entonces, sería falso. Falso. No es así. Entonces, ponemos falso. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado. Porque el valor absoluto lo vuelve positivo. Aunque sea negativo, lo va a volver positivo. Entonces, sería falso. ¿Va a hacer el primer ejercicio? Falso. Ahora, vamos a la segunda. A ver. Te dice, coseno de 100 grados. También hay valor absoluto con mayor que coseno de 150 grados. Entonces, dibujamos. Profesor, acá es 90. Y hasta acá sería 100. 250 grados sería hasta dónde. Hasta acá es 180. Hasta acá es 270. 250 es por acá aproximadamente. ¿No? Por ahí. O hasta un poco antes, ¿ah? O sea, por acá sería. ¿No? Por ahí. Y listo. Entonces, decimos, profe. 100 es altura. Coseno sería altura de G. Coseno es altura de G. Ahí está. ¿Eso qué es? Coseno de 100 grados. El otro, ¿qué es? Coseno de 250 grados. Ahora, profe. ¿Usted cómo lo puede sacar con tanta exactitud? No. ¿Por qué uno es más grande que el otro? ¿Cómo puede saber eso? Porque, mira. Acá es 90. ¿De 90 a 100 cuánto hay? 10 grados. ¿De 250 a 270 cuánto hay? 20 grados. ¿Quién es más grande? Su arco. Su arco es más grande de acá que el de acá. Por lo tanto, se supone que tiene que ser un poquito más alejado. ¿No? Y esto un poquito más cerca. ¿Se dan cuenta? De esa manera lo pueden hallar un poquito también. ¿Se ven? Listo. Profe, pero el coseno está en el segundo cuadrante acá. Y es negativo. ¿Ya? Está bien. Y el coseno de 150 grados en el tercer cuadrante también es negativo. Claro. Pero, como está en el valor absoluto, como está en el valor absoluto, entonces se vuelve positivo. Como se vuelven positivos los dos, solamente que te fijas en las medidas. ¿No? Entonces, en las medidas, ¿quién es más grande? Positivamente. ¿No? Porque se vuelve positivo gracias al valor absoluto. Entonces decimos, como el coseno de 150 grados es positivo y más grande, va a ser mayor que ¿quién? Que el coseno de 100 grados. ¿No? Ya que estás usando el valor absoluto. Solamente por eso, ¿saben? Solamente por el valor absoluto, el coseno de 150 grados va a ser mayor que el coseno de 100 grados. ¿No? Porque el valor absoluto que hace, lo va a ser positivo. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces vamos, eso sería falso también, ¿no? Sería falso. Borramos todo esto. Ahí está. Y ponemos falso. Ya, profe, falso, falso. Ojalá la última no sea falsa. Vamos a ver. ¿Qué dice? Tangente de 100 grados y tangente de 340. Entonces lo que hacemos es dibujar primero 100 grados. 0, 90, hasta por acá, hasta 100. 340. Creo que eso lo hemos hecho, me parece. No sé por qué siento que lo hemos hecho. No, no, no lo hemos hecho. Ya, pero bueno. Entonces, 100 por ahí y 340 sería más o menos por acá. Por ahí aproximadamente. Profe, pero si te piden tangente, tú necesitas la altura acá a trazar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí está, porque es una altura. Entonces vamos a tener que trazar acá una pequeña altura. ¿No? Ojalá alcance. Creo que se alcance. Ahí está. Y ya saben. Cuando hablan de tangentes, unimos el centro con el ángulo y lo trazamos o lo cortamos con la altura. ¿No es así? Pues aproximadamente por ahí. ¿No? Aproximadamente por ahí. Listo. Entonces sería así. Clic. Ahí está. Ahora, para este caso, ¿cómo sería? Mira, fíjate bien. Tengo que unir el centro con el ángulo. ¿No? Por ahí, ¿no? Aproximadamente. Pero, ¿qué pasa? Se pasa, ¿no? Mira. Ah, no. Eso no es. Es acá. No, no, tampoco. Ya, esto es. Ahora sí. Ahí está. Mira, ¿qué se pasa? Se vuelve muy grande, ¿no? ¿Dónde cortaría? Corta por acá, ¿no? Por acá, mira. Por acá se corta. ¿Qué significa? Que la tangente de 100 grados, ¿qué es? De acá. Hasta por acá. ¿No? Esa es qué es la tangente de 100 grados. Es más grande, ¿no? Y la tangente de 340 solamente sería esto chiquito. Este chiquito sería tangente de 340 grados. Ahora, pero espérate. ¿La tangente es positiva en el segundo cuadrante? No, es negativa. ¿La tangente es positiva en el cuarto cuadrante? Tampoco, es negativo. ¿Pero qué pasa? Como están en valor absoluto, se vuelven positivos. ¿No? Los dos se vuelven positivos. ¿Por qué? Porque están en valor absoluto. Entonces, cuando están en valor absoluto, simplemente guíate de qué? De la altura, ¿no? Numérica, ¿no? Entonces, ¿quién es más grande? El tangente de 100. ¿Quién es más chiquito? Tangente de 340. Entonces, positivamente hablando, con valor absoluto, yo digo que tangente de 100 es mayor que tangente de 340 grados. Solamente en valor absoluto. Si no estuviera en valor absoluto, sería el revés. ¿No? Sería el revés. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, sería falso. ¿No? Sería falso también el último. Porque tangente de 100 va a ser mayor en valor absoluto que tangente de 340 grados. ¿Listo? Sería todo. Para la pregunta número 6. O sea, se lo borro. Bien. ¿Listo? Falso. ¿Falso era la clave? La E, ¿no? De la nitroferra. ¿Listo? Problema número 7. Vamos al problema número 7. A ver. Vamos a mover esto porque lo he venido usando, ¿no? Desde que lo creé, lo he venido usando. Ya saben, me explican, por favor. Me explican. Me explican el ejercicio. Bien. Listo. Problema número 7. Aquí dicen que cada verdadero o falso. La misma pregunta que siempre. Entonces, vamos a interpretar. Ya saben. Primero, vamos a hacer comparaciones de valores absolutos. Ya saben. Valores absolutos lo vuelven positivos. Entonces, primero dibujamos los grados. 200 grados. 0, 90, 180, 200 grados. Están por acá, aproximadamente. Normalmente. Luego, como me piden el seno y el coseno de los dos, entonces frazo sus alturas. La altura respecto al eje X, el seno. La altura respecto al eje Y, el coseno. ¿No? Ya. Ya saben algo. Hasta luego. De repente ustedes ya lo están haciendo solos. Esta altura es seno de los dos, esta altura es coseno de los dos, ahora lo siguiente es saber, como está en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Y el coseno que es, también es negativo. Como los dos son negativos, entonces, ¿cómo trabajo? Pero, profe, el valor absoluto. Ah, entonces el valor absoluto, ¿qué lo vuelve? Positivos. ¿No es así? Ya saben. Bueno, profe, es negativo, pero con el valor absoluto se vuelven positivos. Entonces, simplemente tú te fijas en las medidas. Como son positivos en valor absoluto, ¿no? Se vuelven positivos en valor absoluto. ¿Qué decimos? Como son positivos, simplemente me guío de las medidas. Profe, el coseno de los dos grados es mayor que el seno de los dos grados en valor absoluto. Por lo tanto, sería verdadero, ¿no? Sería verdadero. Profe, si no estuviera con el valor absoluto, sería así. ¿No? Sería así. ¿Está bien? Listo. Entonces sería verdadero. Facilito, ¿no? Facilito está esto. Ahí creo que hay muchas... Si han visto la teoría, creo que lo van a entender mucho mejor. La idea es que no hayan visto la teoría. Espero que hayan visto. Veamos. Siguiente. 100 grados. Ahora vamos a comparar lo de 100 grados. Profe, hasta acá es 90 y hasta por acá será 100 grados. Aproximadamente. Ya, bacán. Ahora, lo que tengo que hacer es trazar cosas, sus perpendiculares al eje Y, que es el coseno, y al eje X, que era el seno. Entonces decimos, profe, esta altura va a valer seno de 100 grados, porque respecto al eje X, y esta altura chiquita vale coseno de 100 grados. Pero ahora vamos a pensar. Profe, el seno de 100 grados, ¿qué es? En el seno en el segundo cuadrante es positivo. ¿Ya? Pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿Ya? Pero, como hay valor absoluto, que se vuelve positivo, por lo tanto, en el valor absoluto, esto se vuelve positivo. Profe, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque el seno de 100 grados, ¿qué es? Es más grande. Es más grande que el coseno de 100, ¿no? Se nota, ¿no? Esta altura es más grande que esta altura chiquita. Por lo tanto, seno de 100 grados es mayor que coseno de 100 grados. Ya saben. Profe, pero el valor absoluto no le afecta a él, ¿no? Porque sigue siendo positivo. Como les dije, el objetivo del valor absoluto es volverlo positivo, ¿no? Y si es positivo, se deja así. ¿Está bien? ¿Listo? Por lo tanto, ¿sería verdad? Verdadero. Por último, el de 300 grados. ¿No? El de 300 grados. Vamos a dejar un verdadero. 300 grados, ¿dónde iría? A ver, 0, 90, 180, 270. Y por acá más 300 grados aproximadamente, ¿no? ¿Y qué decimos? 300 grados, coseno, sería la altura respecto al eje Y. Y el seno sería respecto al eje X. Ahí está. Entonces, esto sería coseno de 300 grados. Y esa altura más grande sería de seno de 300 grados. Entonces, profe, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante, positivo. El seno es negativo. Profe, pero como está el valor absoluto, se vuelve positivo. ¿Ya? Pero, ¿son iguales? ¿Puedo decir que son iguales? No, no. Las medias no son iguales, ¿no? Porque 300 grados están por acá, pues. Y el coseno, al parecer, es más chiquito, ¿no? O sea, sería que el seno es mayor que el coseno. No sé, ¿sí? Pero no que son iguales, pues. Sería falso. ¿Se ven? Son falsos. ¿Listo? ¿Cuándo serían iguales? Cuando están a la mitad. No, cuando están acá a la mitad. Listo. Sería falso. Por lo tanto, sería la C de Castillo, ¿no? C de Castillo. Listo, chicos. Entonces, ya vamos con la última pregunta. Ya para terminar con los ejercicios. Ya saben cómo me van a explicar, ¿ah? Ya les he dado unos ejemplos con los primeros ejercicios de cómo pueden hacer una explicación. Señalándome sus cuadrantes si son negativos o no. ¿Está bien? Esa es una explicación clara y sencilla y eficiente. ¿Está bien? Problema número 8. ¿Qué nos dice? Pi es menor que X1 y X1 es menor que X2. X2 es menor que 3pi medios. Indique si es verdadero o falso o sea un corresponde. Profe, ¿pero qué es pi? Pi en grados de 180 grados, ¿por qué? Entonces, este es 180 grados. Y acá, ¿qué es 3pi medios? 180 entre 2, 90 por 3, 270. ¿Ya está? Eso se sabe, ustedes ya lo saben, ¿no? Ya hemos hablado de los radiales, ¿no? Entonces, Profe, ¿qué significa? Que el X1 y X2, ¿entre qué grados está? Entre 180 y 270. O sea, ¿dónde están? 180 está acá. 270 está acá. Por lo tanto, X1 y X2 están por acá. No sé si, están entre estos, en este cuadrante. O sea, están en el tercer, en el tercer cuadrante. Entonces, ya los ubiqué. Pero, espérate. X1 dice que es menor que X2. Por lo tanto, X1, vamos a asumir, mira, voy a asumir que X1 está acá. ¿Y que X2 está acá? ¿Por qué? Porque dice que X2 es mayor que X1. Entonces, hasta por acá va a ser el X1. Y hasta por acá va a ser el ángulo X2. Mira, lo estoy definiendo. Según lo que me dice mi problema. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver. Dice, el seno de X1 es mayor que el seno de X2. Vamos a ver. Tracemos la altura. El seno es la altura respecto a la eje X. ¿No? Tracemos dos alturas. Profe, esto sería la altura de acá, seno de X1. La altura de acá, profe, es seno de X2. Pero espérate, aún falta. ¿El seno es positivamente hacia el cuadrante? No, negativo. Negativo. ¿Qué significa? Como son negativos, hay que tener cuidado. La altura más chiquita, como es negativa, ¿qué va a ser? Mayor que la altura más grande, porque es negativa. Entonces, seno de X1, ¿qué es? Mayor que seno de X2. ¿Esto sería verdad? Verdadero. ¿No? Sería verdadero. Entonces, no hay problema. Sería verdadero. ¿Listo? Borro esto. Y continúo. Ya les expliqué en los anteriores ejercicios por qué es mayor. Porque es mayor una altura más chiquita, negativa, que una distancia negativa más grande. ¿No? Listo. Coseno. Trazamos las alturas respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Ahí está. Plim, plim. ¿Esto que es igual? Coseno de X1. ¿Esto que es igual? Coseno de X2. Ya está. Profe, las alturas que son, coseno de coseno. Pero espérate. ¿El coseno es positivo en tercer cuadrante? No, negativo. ¿El coseno acá también? No. ¿No? ¿Por qué? Porque está en tercer cuadrante. El coseno no es positivo. Entonces, profe, los dos son negativos. Claro. ¿Quién es más grande? El coseno de X1 es más grande en su medida. Pero como es negativo los dos, ¿qué sería mayor? El coseno de X2. ¿No? Porque ya saben, las medidas negativas más chiquitas es menos que las negativas. Las medidas negativas más grandes, ¿no? Entonces, coseno de X2 es mayor que coseno de X1. Pero acá dice lo contrario. Entonces, está mal. Sería así. Entonces, sería fal. Sería falso. ¿No? ¿Listo? Y por último, vamos a trazar las tangentes, ¿no? Vamos a trazar las tangentes. Falso. Como todos, ¿no? Todos son falsos. Muy bien. Si alguna se siente identificada, por favor, comenta en el chat. Listo. En el chat de YouTube, obviamente. Bueno, entonces, este... Trazamos una altura para la tangente. ¿Está bien? Y... Ubicamos, ¿no? Ya saben. Unan con el centro. Siempre. Unan con el centro, con su angulito. ¿No? Y luego lo cortan. Donde corte, cortan ahí en su ángulo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Voy a trazar por acá. Así. Ahí. Ups. Creo que... Ahí se vio. Ahí, ¿no? Pasa por el centro. Y ahí es el corte. Para el otro caso, el ángulo... Mira, el ángulo corte es más arriba, ¿no? Ah, mira. Por ahí aproximadamente, ¿no? Un poco más abajo. Ahí. La vamos a poner ahí, ¿eh? A ver. Creo que no. Ahí aproximadamente. Ahí corta. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué digo, profe? ¿Esto qué significa? Del punto de acá hasta esta altura, ¿vale? Tangente de quién? De x1. Y... Toda esta altura que es igual. Tangente de x2. ¿Vas a ver, sí? Tangente de x2 a esta altura. Tangente de x1 a esta altura. ¿Quién es mayor? Pero espérate, todavía no te emociones. Entonces, ¿tangente es positivo entre 3 y 4? Sí es positivo. La tangente es positiva entre 3 y 4. Por lo tanto, los dos son positivos. Entonces, ¿qué digo? Tangente de x2, ¿qué es? Mayor, ¿no? Porque tiene mayor altura que la tangente de x1. Por lo tanto, tangente de x2 es mayor que tangente de x1. ¿No? Está bien. Entonces, sería verdad. Verdadero como todos. Verdadero como todos. Entonces, sería verdadero, falso. Verdadero. Sale la b de... Bebé. ¿No? Eso, chicos. Entonces, eso sería todo. Sería todo por hoy. Ya saben cuál es su tarea. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y espero que lo hagan, ¿no? Espero que lo hagan todo. ¿Saben, chicos? Cualquier duda de ella me lo van a hacer después de ver el video, ¿no? Que es la idea, que lo entiendan y que aprendan. ¿Saben, chicos? Cuídense bastante. Nos vemos en la próxima clase. Dejenle like, a subir al videíto si les gustó. Si no les gustó, comenten por qué. Porque no les gustó. Y ya nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, chicos. Hasta luego.